A la mañana, antes de que se dijera presente en el almuerzo organizado por la entidad empresaria y la Sociedad de las Américas, el doctor Raúl Alfoncina había estado en la New York University, donde se le otorgó el título de doctor honoris causa. Tarea que estuvo a cargo del rector de esa casa de altos estudios, el señor John Brightmas. Aquí está la nota. ¡Gracias! La bienvenida por parte de todo el consejo que compone la conducción de esta universidad en este momento, el estudiante Nicolás Crincoli, dando también la bienvenida al presidente de la nación. Conferido el título de doctor honoris causa al doctor Alfonsín por los motivos escuchados de parte del rector de esta... ...de ustedes, en esta universidad cucante y en constante crecimiento dentro de esta gran ciudad, y habiendo recibido un título honorario que en verdad honra a mi país, a mi gobierno, y por encima de todo al espíritu democrático de mi pueblo, no puedo dejar de evocar a otra universidad cujante y en crecimiento. La Universidad Nacional de Buenos Aires inserta también en otra gran ciudad de nuestro hemisferio. Durante más de un siglo, Nueva York y Buenos Aires fueron los dos grandes centros de inmigración del hemisferio occidental. Estos dos puertos del Atlántico Norte y del Atlántico Sur han funcionado como polos magnéticos, atrayendo a gente de todas partes del mundo. Han sido las puertas a través de las cuales millones de personas se incorporaron a nuestras tierras en búsqueda de libertad, de prosperidad y de una vida digna. Para millones de nosotros, los argentinos y el pueblo norteamericano, esto no es solamente un hecho como una fecha para recordar o un lugar para encontrar en el Atlas, sino que constituye la experiencia vital de nuestras propias tradiciones familiares. Es sorprendente descubrir cuántos porteños de ascendencia española, italiana, árabe o judía tienen primos o tíos en Nueva York. Algunos miembros de esas familias robaron suerte en América del Norte y otros eligieron América del Sur. Otra vez, muchísimas gracias por el honor que me ha conferido. Juan Sebastián, gracias.